¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Pero que sí! ¡Todo así! ¡Todo así! ¡Todo así! ¡Y ve las malas derecho! La idea es penal de la pelota ¡Que no se nos escape del architeatro! ¡Ata! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Ajate! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Atención, señoras! ¡Ludio Güemes! ¡Virano 2020! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡No! ¡Va! ¡Cuidado, cuiki, cuiki! ¡Se me ríen en la cara! ¡Aguante, cuantos y malas! ¡Ala! ¡Guau! ¡Gracias, cuantos y malas! ¡Impresionante! ¡Sala! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ajolín! ¡Basta! ¡Sala! 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 ¡No love is like a river vertical stand and lock the wall It's so good Not that it was is I'm feeling not ¡Gracias! ¡Gracias!